Llegan inversiones para los parques de la ciudad. Desde la Oficina de Obras del municipio de Valledupar, se anunció que varios parques de esta capital serán remodelados. Uno de ellos será el Parque Blanco ubicado en el barrio Sicarare, el cual contará con una inversión de aproximadamente 1.130 millones de pesos. Según el secretario de Obras, Efraín Quintero, habitantes de esta comuna se quejaban por el mal estado de su parque y pedían a gritos la remodelación de este espacio recreativo para niños y adultos. Bueno, tuvimos la oportunidad de adelantar una licitación de obra pública en la cual ya está adjudicado el proyecto para la remodelación y la adecuación del Parque Blanco del Sicarare de aproximadamente 1.130 millones de pesos, que es una obra que hace mucho rato nos venía pidiendo este sector importante de la ciudad de Valledupar y que ya hoy podemos darle ese parte positivo por parte de la administración Valledupar en orden en cabeza de nuestro alcalde Medio Castro González. Asimismo, se conoció de la remodelación del Parque del Barrio Santa Rosa por un valor de 630 millones de pesos, del Parque del Garupal Cuarta Etapa y del Parque del Barrio Arizona por un valor de 650 millones de pesos. Con la transformación de estos escenarios, la comunidad podrá disfrutar de un lugar de esparcimiento y sana diversión. Toda la remodelación y adecuación del Parque de Santa Rosa por un valor de 630 millones de pesos. Con esto es el inicio de la rehabilitación de muchas áreas recreo deportivas de nuestro municipio de Valledupar. Ya tenemos también en planeación lo que es lo del Parque del Barrio Arizona por 650 millones de pesos, al igual que el de cuarta etapa grupal. Son obras que definitivamente y sin duda alguna van a ayudar a dignificar y a darle estos espacios a los jóvenes, a los mayores y a todos los deportistas. El secretario de Obras del municipio afirmó que de la mano de la oficina de Inder estarán trabajando en un proyecto para mejorar alrededor de 30 escenarios recreo deportivos que necesitan una intervención de la administración municipal en donde están incluidos también los corregimientos de los corazones, la mina y el jabón.